Que en estas elecciones ha estado marcado lo que sucedió durante esta semana con la candidata al Senado, Karina Oliva. A partir de un reportaje de CIPER Chile, todo lo que desencadena este reportaje. Como por ejemplo, que el fiscal nacional decidiera investigar la rendición de la candidata y de su partido al CERVEL de manera de oficio. El viernes de la tarde les contábamos que había llegado el fiscal a cargo de esta investigación y también la policía de carabineros a la casa de Karina Oliva. Pero lo que se vivió ayer en la tarde es un hecho que ha generado muchísima controversia y sobre todo polémica. ¿Por qué? Porque llegó un equipo especializado de carabineros, el GOPE, con metralletas fuertemente armados. ¿A qué? A hacer precisamente un allanamiento al partido que representa a Karina Oliva a la sede del Partido Comunes. La verdad es que esto no lo habíamos visto antes, Claudio, y ha generado mucho revuelo. O sea, esa actitud del carabinero se afrontando el arma, cuando no había nadie al interior de la sede de este partido, cuando no había resistencia alguna porque estaba cerrado definitivamente. Y cuando la misma mesa directiva que hoy día está a cargo del partido aseguran que no recibieron ningún tipo de llamado para ir a hacer este allanamiento. Sí, de hecho, bueno, ya el fiscal nacional se pronunció respecto a este tema. Aquí de verdad están queriendo entender quién fue el que ordenó que se efectuara de esa forma el allanamiento. Efectivamente, los allanamientos tienen un procedimiento en carabineros, ¿ya? Pero me parece que acá fue un poquito televisivo. De hecho, me llama la atención de que habían cámaras, había un anuncio de prensa, o sea, esto fue anunciado. Y el procedimiento, lógicamente, se ve absolutamente desmedido para un lugar donde no hay nadie parapetado, con armas, donde efectivamente se podía dilucidar que no había un peligro para la integridad de los carabineros. Pero entonces ese ingreso tan violento... O sea, el romper la puerta está todo perfecto. Si el problema es cuando están con alguien con escudo, con arma corta y el otro entrando casi como... Pero el GOPE y el OS7 no llegan solos. Acá ellos reciben una instrucción de alguien que les dice las características de cómo tienen que efectuar este allanamiento del partido político. No, lo que pasa es que las instrucciones del allanamiento las da directamente el fiscal del caso. Y el fiscal es el que le dice, necesito tal unidad policial que ingrese a tal lugar. Y eventualmente, el detalle de cómo ingresan, no sé si el fiscal se lo da. Yo creo que no. El fiscal solamente a la orden de allanamiento. ¿Y qué es lo que hay que hacer en el allanamiento? ¿Qué es lo que van a buscar? Si van a buscar computadores, si van a buscar documentos... ¿Es el fiscal el que pide la participación del GOPE, entonces? Exactamente. El fiscal siempre es el que pide la unidad policial con la cual va a trabajar, ya sea de la PDI o de carabineros. Y en este caso, de hecho, lo que el fiscal nacional estaba pidiendo era que el fiscal regional y el fiscal a cargo de la investigación le emitieran un informe para saber quién fue el que dijo que se tenía que efectuar este procedimiento de esa forma. Porque a criterio del fiscal nacional, Abbott dijo, esto está absolutamente desmedido. Ahora, ojo, los procedimientos de allanamiento tienen una técnica, tienen una forma de ingreso que tal vez para nosotros pueden ser muy espectaculares, pero ese procedimiento se tiene que ocupar para la casa de un narcotraficante como para un inmueble porque eventualmente es el mismo procedimiento de entrada. Claudio, un segundo, vamos a seguir hablando respecto a este allanamiento que ha generado tanta controversia, pero estaría llegando Karina Oliva, la candidata a senadora por regional metropolitana. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Karina! ¡Gracias, Karina! ¡Oye, cuidado! ¡Oye, cuidado! ¡Cuidado como la llevo, no hombre! ¡Más respeto! ¡Qué mierda! ¡Mire, pero! ¡Cualquier persona que ha sido oficiada! ¡Puntos! ¡No hay más! ¡No me voy a pronunciar! ¡Es que de verdad, chiquillos, que están pasando! ¡También haya dicho que votaron por otros candidatos! ¡Qué onda, loco! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, loco! ¡Oye! ¡Oye, oye, 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 oye! Caótico, definitivamente, absolutamente fuera de toda lógica la retirada de Karina Oliva del centro de votación con un grupo de gente que la apoya, que vitoreaba su nombre, que le decía grande Karina y después que la emprende contra los distintos equipos de prensa que estaban buscando algún tipo de reacción por parte de la candidata, o sea, de hecho, hay una mujer que le empieza a tapar la cara a Karina Oliva como si hubiera saliendo a la cárcel, o sea, lo que estamos hablando. ¡Claro! O sea, si es una candidata senadora que ha hablado públicamente, que ha explicado desde su percepción lo que sucedió con esta factura y con estas rendiciones, me parece que lo más lógico, como lo han hecho todos los candidatos, cuando hay prensa, es detenerse un minuto, hablar con la prensa, decirte ese tema, no voy a profundizar, y seguir adelante, pero esta tole tole que se arma es absolutamente necesaria. En el manual del candidato, ponerle un uno a la persona que lo está acompañando porque se pierde la oportunidad de dar su versión, volver a explicar, a mitad de día electoral todavía no todo el mundo ha votado, y por lo tanto sus descargos, su explicación, etc., pudieron haber generado algún efecto positivo. Pero el problema, Mario, es que todas las explicaciones de Karina que ha dado en todos los medios de comunicación tampoco han sido las mejores. Yo creo que hay un momento donde hay que guardar silencio para no dar más material. Ayer, ayer, se han victimizado con el tema del allanamiento. Además, hay un dato que no es menor. Yo espero que no haya observaciones similares en las otras candidaturas de la misma elección. Eso falta, quizá un reportaje periodístico respecto de todas las otras candidaturas para analizar, porque me estoy dando cuenta que el server parece que la pega era bastante simple, por decirlo de alguna forma. Nunca verificó si las boletas efectivamente se habían pagado, si las prestaciones correspondían o no correspondían. Tú llevas tu factura nomás y nadie se preguntó el contenido real de esa factura. Entonces, si entramos a analizar y a revisar realmente de qué sociedades vienen, de cuándo están constituidas, qué pasó con un candidato en el 2017, qué prestaciones se efectuaron, nos dan cuenta de pago ese documento, pareciera ser que nos vamos a encontrar con que hay bastantes candidatos que están acá echando de mano al botín. El server lo que hace es determinar qué es gasto no electoral. Por ejemplo, Barisi le rechazó ropa interior, calzoncillos. Eso no es gasto electoral, evidentemente. Entonces, lo que hace el server es decir, mira, esto constituye gasto, esto está autorizado o no. Ahora, si una agencia de publicidad cobró 500 millones o 50 millones, el server no se mete a lo que debería hacer, porque a la radio le fijan un monto. Y da lo mismo si el programa tiene un rating altísimo o es una radio pequeñita, el monto es el mismo. Y ahí hay un problema, porque, por supuesto, se producen cosas raras. Tú no ves agencias que cobran 100 millones de pesos o 200 por hacer una campaña de un candidato y a una empresa privada le cobran 50 por una campaña de marketing que es quizás hasta más grande. Entonces, yo creo que hay que encarar el diente. Pero lo que voy es que ojalá no haya observaciones en las otras candidaturas a gobernador regional, porque hay otro candidato que también está compitiendo al Senado en este minuto. Y yo creo que el server, como mínimo, debe haber dicho, mira, esta es la situación de los dos candidatos. Claro. A mí me parece... Para equiparar la cancha. Sí, y a mí me parece, oyendo la explicación de lo del allanamiento, me da la impresión de que esta gente se manda sola. ¿Quién? ¿El gobierno? No sé, el señor que mandó la orden para hacer lo que se hizo. Eso es un fiscal. Sí, el fiscal. Pero yo me imagino que existe una orden jerárquica de tipos de cosas que se hacen en cierta circunstancia y en esta circunstancia parece que nadie quiere asumir la responsabilidad de haber dado la orden de hacer eso. Técnicamente es el fiscal el que vio la orden. El hecho de que algo te esté haciendo la pregunta, ¿acaso se está lavando las manos al hacer la pregunta? Exacto. O sea, discúlpame, pero ¿quién tiene la responsabilidad de haber dado esa orden? Yo entiendo que el fiscal nacional le pide explicaciones al fiscal metropolitano sur para que le diga cómo nace esto. Pero tú, Mario, me podrías decir, ¿los allanamientos son así siempre? ¿Con metralletas? ¿Y con una orden? ¿Para qué? ¿Para encontrar información? Lo primero que hay que determinar es si el allanamiento es con desarracamiento o no. Si se autoriza el desarracamiento, ¿qué es esto? La entrada a la fuerza, porque hay allanamientos donde no se autoriza, dependiendo del lugar, del entorno, etc. Si es con desarracamiento, no todas las unidades policiales tienen los elementos para echar abajo puertas, protecciones, etc. Fuerzas especiales tiene, el GOPE tiene, antes tenía el OVC-7, ahora se hace acompañar por el GOPE. Pero como bien dice Claudio, el que dirige el procedimiento, el que lo determina es el fiscal. Pero el fiscal tiene que ser mandado por alguien, no se manda a sí mismo. No, el fiscal en la investigación se manda solo. En la investigación, él determina la línea investigativa y el trabajo que hace cada una de las unidades. Ahora, que el fiscal haya pedido que lo hagan con esta espectacularidad y hagan todo esto, no, eso no lo hace el fiscal. Eso es parte de la unidad policial que determinó. Eso quiero saber. Carabineros, ¿define la manera en que se lleva adelante el allanamiento? ¿O el fiscal dice, hay que entrar y hay que entrar con todo? Porque yo me imagino que si van a hacer un allanamiento en algún lugar donde hay narcotraficantes armados, evidentemente esto está bien. Pero esto no es un narcotraficante, es un partido político. El fiscal tiene la atribución para decir, mira, vamos de bajo perfil, hagámoslo en tal horario, no quiero prensa. Podría haberlo hecho, sí. Además de que nosotros vimos aquí en Vivo e Indirecto, estas seis personas que llegaron de dos autos a la casa de la Carina Oliva, que tampoco se entendió mucho porque nos iban a allanar, nos iban con una orden para entrar. O sea, ¿me entiendes? Que yo creo que aquí hay varias cosas raras, porque eso no es lo normal que pase. O sea, yo veo que hubo la acusación contra Torrealba, se demoraron una semana en ir a llenar la casa. Y más. Entonces, aquí me parece que el problema es la desigualdad de tratamiento de los casos. Debería haber un procedimiento que fuera más bien, no totalmente discrecional, porque bueno, se tiene que tener discreción, pero como tú dices, o sea, aquí no había nadie adentro disparando, no había nadie apuntando, no había señal de que habían armas. No era un allanamiento de alto riesgo para justificar un aparataje de ese tipo. No era una casa de un narco, si eso está claro. La acción acá le correspondía una vez denunciado el hecho por el CERVELA. Y ahí hay una polémica que Taglia ha intentado hacer, le ha faltado un poco más de firmeza probablemente, porque si es un problema de gasto electoral. Sí, es que el problema es que aquí están hablando de fraude al fisco y de fraude, y ahí es donde dice que eso es de acción penal pública. Pero el problema es que lo mismo pasó con el tema tributario. Sí, es lo mismo. El Ministerio Público quiso y dice, por el lado, mire, esto no es un problema tributario, aquí lo que hay es un fraude. Y resulta que después las cortes le dijeron, no, 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 aquí nace a partir de un tema tributario. Que usted colija después que hay un fraude, que hay una asociación ilícita, una serie o una cosa más, pero parte de un tema tributario. Aquí parte en una rendición de cuenta electoral que por lo tanto está radicada en el CERVELA y por ende, según la ley electoral, es el CERVELA el que debe hacer la denuncia. Un tema que también se va a discutir en los próximos días y no es menor. Y es un tema que el presidente del CERVELA se lo sacó en cara al fiscal nacional diciéndole que cuántas carpetas tiene en el 2018 y que no ha actuado con la misma celeridad con las denuncias que ha oficiado el CERVELA. Mientras que aquí el Ministerio Público comienza de oficio. Hay imágenes, por ejemplo ya, eso lo hemos visto en otro precisamente allanamiento. Este era un partido político que no había nadie en donde se podría haber tomado contacto con quienes están a cargo hoy día. Recordemos que la expareja de Karina Oliva ya no es más el presidente de Comunes. Su militancia fue suspendida, la misma militancia, la candidata Oliva también fue suspendida. Y de hecho hay dos diputadas, Claudia Mix y otra diputada más, que pertenecen a este partido y que enviaron a estas dos personas al Tribunal Supremo del partido que están hoy día un poco a cargo. O sea, se podría haber tomado contacto con ellas. Y la otra cosa que se ha cuestionado mucho, la necesidad de hacer este allanamiento tan espectacular un día antes de la elección. Claro. O sea, se podría haber realizado el lunes, quizás. Julia, mira, hay un tema que no es menor, ¿eh? En una democracia en regla, allanar un partido político el día previo a una elección es algo que se hace solo en una situación extraordinariamente compleja. Yo te quiero un ejemplo al revés, lo dijo Meo. Meo está en el otro lado político mío. Yo no tengo nada que ver políticamente con él, pero Meo tiene razón. Cuatro años de investigación. Y esa investigación, que lleva cuatro años, le dice el candidato. Perdón, Mario, pero esa imagen del policía del GOPE sacando el arma, viendo si había alguien apuntando, como desefundando, listo para disparar. Julia, si tú citas el GOPE, el GOPE no te va... Claudio tiene toda la razón. Si tú dices, va el GOPE, el GOPE va a funcionar siempre así. Siempre lo hacen, no es que quiera lucirse. Él siempre queda como último hombre, cuidando que no venga nadie en la retaguarda y después entra. Ahora, ¿era el GOPE el que tendría que haber entrado ahí? O Fuerzas Especiales, o la Prefectura Central. Lo que pasa es que el GOPE le den a haber dicho, no hagan el procedimiento estándar. Es que no había nadie. O sea, más encima no había nadie. Tienen que allanar y tienen que romper. Tampoco pueden llamar ni avisar, porque si no tú pierdes la sorpresa de la diligencia y eventualmente podrías estar sobreavisando a alguien para que se esconda computador, se esconda documento. Pero no cuando estás en la puerta. ¿Ah? No cuando estás en la puerta. No, no, no. Siempre, cuando hay orden de allanamiento, se allana, se rompe y se desarraja. Inmediatamente, si es que está la orden judicial. Lo que pasa es que estas imágenes son muy violentas, sobre todo para un día antes de una elección. Esto está hecho con una intencionalidad política. Hay un mensaje que va mucho más allá de Karina Oliva, de la rendición, absolutamente, Marta. Sí, yo creo que aquí, además me parece bastante poco sostenible el que nadie se haga cargo de lo que sucedió. Claro. Hay el hecho de que el fiscal nacional aparezca con un señor que vive en otro planeta y le tiene que preguntar por los medios de comunicación qué es lo que pasó. Ojo, que los fiscales regionales tienen autonomía respecto al fiscal nacional. Ahí no es una institución vertical. Pero ¿por qué lo hace? Por los medios de comunicación. Es que esa es una discusión que tiene que darse con el fiscal regional o con el fiscal a cargo de la causa, o sea, que no sé si es el regional, es que es barro en este caso, ¿no? Sí, barro. Sí, barro. Sí. No, yo creo que aquí hay un lavado de imagen evidente de parte del fiscal nacional que tiene su yayas en el pasado y que quiere, no es cierto, aparecer como el sheriff. Claro. Tipo película de Hollywood. Un western. Ahora, ¿nos un poco a las personas que apuntaron? ¿Cómo, Marín? Perdón. Supongamos, sí, de que los hechos en términos electorales o de gasto electoral son gravísimos. O sea, que aquí hay hechos graves, se afecta la fe pública, yo quiero valorar la actitud y la rapidez con que el Frente Amplio y Gabriel tomaron una decisión política también. Y lo otro, que tampoco se suban por el chorro algunos en mi sector que dicen, bueno, esto demuestra que no debe haber financiamiento público. Porque países como Estados Unidos, si tú no eres millonario o tienes sus mecenas detrás, no puedes ser senador. Así de simple. El financiamiento público a los partidos y en las campañas y el regular de una manera muy distinta después de la Comisión Angel, que es una comisión que hizo un gran trabajo, se hace precisamente para que no haya un dueño de un partido político que hace y deshace en un partido, sino que sean las bases del partido las que tengan autonomía. Y el financiamiento público, en los términos que está ahora, se hizo para corregir una serie de cosas que ya sabemos que son casopentas, sogrimichos y otros más. Por supuesto, esto se puede actualizar y mejorar. De mil millones. ¿Cómo le explicas tú a una persona que no hay IFE, pero sí hay mil millones para una campaña política y que el Estado se los va a devolver allá porque se gastó los mil millones? ¿De dónde lo explicamos? ¿Cómo lo explicamos cuando tenemos... No, pero tú no puedes explicar, tú no puedes decir que la democracia es gratis. No, no, no digo que sea gratis, pero está totalmente... No, yo lo que digo es que tiene que tener un costo razonable a nuestra realidad económica. Lo que se está diciendo al decir que la política cuesta, es como decir, mire, suprimamos la política, suprimamos el gasto de la política. La democracia requiere de partidos políticos, de instituciones, eso tiene que tener un procedimiento y por lo tanto la democracia no es gratis.